Es necesario saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, cuántos consejos comunales hay en cada parroquia, en cada municipio, en cada estado, cuántas comunas están articuladas, qué nivel de desarrollo tienen las comunas, nivel de desarrollo alto, nivel medio, nivel primario, ¿verdad? Saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, eso es vital. Ahora, para lograr ese objetivo, yo propongo que hagamos una jornada nacional de activación y censo de todas las comunas y consejos comunales del país el sábado 7 y domingo 8 de septiembre. Jornada Nacional, ese fin de semana nos vamos, gobierno de calle.